Por acá, los que no se hacen las manitas o las palmitas, dijo, una vez que no se acusieron el limoncito, así es que hacen las manitas, las palmitas, arriba, arriba el gusto, arriba, 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 y dice Una fotito, una fotito para el fin, donde se encuentra Marquinhos Guadalupe, el Jesús, 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 Marquinhos Guadalupe Un saludo para los señores de la cámara Y otro saludo más Para la gente positiva De Quito, de Sabano, de Salacuro, de Quito, de Sabano, de Sabato, por acá Y tu cara, eso sí Me gustaría pasarte, me gustaría pasarte, pasarte enamorada Me gustaría pasarte, me gustaría pasarte, pasarte enamorada Cuando vuelves, si rey, no, porque ya no, si rey, no, porque estás, no, porque te pensaste enamorada Si preguntan por qué tanto, si preguntan por qué tanto, si rey, no, porque te pensaste enamorada Pensando en que, en lo que tú me dejaste ¿Cómo se me voy a moví? ¿De eso? Hasta que, la voluntad ¿Cómo se me voy a moví? Si en la noche dos que beso, en la noche dos que beso, en el que te cuatro semanas no va Si en la noche dos que beso, en la noche dos que beso, en el que te cuatro semanas no va Si en la noche dos que beso, en la noche dos que beso, en el que te cuatro semanas no va ¡Más vivos! ¡Estoy listos! ¿Dónde se encuentra el directo? ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Y se va! ¡Y suena! ¡Y se va! ¡Y suena! ¡Otra bonita! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!